Horóscopo de Sagitario para hoy, martes 21 de septiembre de 2022. Durante este día debes ser prudente con el dinero, Sagitario, no derroches en balde. Es como que en este momento necesitarás darle aire a tus ahorros, tienes que ser más consecuente, contrólate. Después de tus esfuerzos no tires ahora por la borda todo lo que has conseguido, debes tener un poco más de paciencia. Esfuérzate en el trabajo, ten fe y podrás conseguir todo lo que quieres. Te será muy sencillo escuchar a los demás, podrás al mismo tiempo hablar y enamorar con tus palabras, desprenderás optimismo. Si tienes paciencia obtendrás tus frutos, tus esfuerzos no serán en vano. En el amor, tu atractivo está en alza y harás conquistas interesantes, estás en racha. Es fácil que te parezca que la semana comienza llena de complicaciones pero no te preocupes, sabrás encontrar soluciones. Debes cuidar más las comidas y el descanso, así recuperarás tu energía y la salud. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com